Hoy nos hemos presentado acá en la AFIP, nos ha recibido la jefa de la agencia de AFIP de acá de Catamarca, a donde medianamente le hemos planteado toda esta situación que hoy se presenta acá en la empresa de caminos, hablando principalmente de las retenciones indebidas que hace la empresa y que no hace los expósitos, a donde realmente corresponde, a donde los afiliados medianamente estamos sufriendo o están sufriendo, en la mayoría de los casos de no tener prestación en las obras sociales. Acá la jefa lo que nos pidió es que hagamos una presentación por escrito, mencionando todo lo que ha sucedido durante todo este transcurso, y también mencionamos el tema de las suspensiones en cubierta que hizo la empresa, a donde tenemos que detallar la misma presentación, a donde la AFIP va a tratar de investigar y averiguar, ¿no es cierto?, o sea, lo que actuó la empresa, ¿no es cierto?, en este caso, si hubo pagos de haber y si no han hecho los aportes correspondientes, ¿no es cierto?, la AFIP, y tratar de ver, ¿no es cierto?, si han incumplido en la ley tributaria, ¿no es cierto? ¿Se sabe en algún momento, en este caso a algunos de los trabajadores, qué cantidad de meses se les está adeudando de aportes? Mire, en algunos casos creo que deben estar cerca de un año, ¿no es cierto?, donde no hay aportes, ¿no es cierto?, sí, la empresa hizo declaraciones en el 931, que son las declaraciones juradas, pero no hizo los aportes, en este caso lo que menciona acá la jefa de AFIP, que ellos están en morosidad. Pero nosotros acá hay otro trasfondo, ¿no es cierto?, hay un hecho más grave, y consideramos que es agravante, donde la empresa suspendió, ¿no es cierto?, a trabajadores, habiendo, ¿no es cierto?, un dictamen en el Ministerio de Trabajo de que no podían suspender a estos trabajadores, y habían pagado el 75%, ¿no es cierto?, o sea, ahí, o sea, el trabajador ha cobrado, ¿no es cierto?, una renumeración a donde no fue declarada, ¿no es cierto?, eso es lo que van a tratar de hoy por hoy, de investigar después que hagamos nosotros las presentaciones, como también en lo que sucedió en el año 2016, la empresa ha hecho suspensiones encubiertas, donde medianamente iban a, este, como permisos, ¿no es cierto?, especiales, que la empresa en este caso había pagado el 75%, bueno, eso también AFIP tendrá que, va a investigar si hubo renumeraciones, ¿no es cierto?, y ver por qué no han hecho las declaraciones juradas de esos, este, haberes que pagó la empresa, ¿no? ¿Acordaron un nuevo encuentro con la Fisca de Marca? ¿Cómo dijo? ¿Acordaron un nuevo encuentro con la Fisca de Marca? Sí, después que hagamos las presentaciones que nos pidió que, por escrito que hagamos, ¿no es cierto?, seguramente vamos a tener otra nueva reunión, ¿no? ¿Qué pasó con la asistencia de Nación del año pasado para reactivar la producción, que hasta el momento no se hizo? Bueno, ese es un tema que están medianamente esperando, este, los próximos días, de que se hagan, eso, desembolso, ¿no es cierto?, de la Nación, y con eso lo que medianamente la empresa aduce que medianamente pondrá, ¿no es cierto?, en funcionamiento la producción, es lo que ellos manifestaron, ¿no es cierto?, en el día de ayer, ¿no? ¿Concurrirán alguna otra institución, como la Fisca, para seguir averiguando cuál es la situación? No, seguramente iremos a hacer también presentaciones penales en este caso, porque, bueno, acá volvemos a decir de vuelta que el trabajador sigue, este, o sea, sigue siendo muy perjudicado, ¿no es cierto?, en todo sentido, más allá de los atrasos de haberes que tiene, que son ya tres quincenas, y más lo que nos están debiendo del año 2016, los retroativos, de mayo, junio, julio, diferencias de SAC, también, hoy por hoy, las retenciones que está haciendo el gremio, ¿no es cierto?, la empresa, o sea, a los trabajadores, y que no ha depositado en las cuentas el gremio, también es un delito, ¿no es cierto?, que la empresa está cometiendo.